Música Bueno, séptimo participante de la noche. Ya ven ustedes que esto va ligerito, ¿eh? Hombre y cordobés. Nos va a interpretar una canción, Tientos, de los hermanos Marcos y Jaén. Un tema precioso que a mí me trae unos recuerdos inolvidables. Celos del río, más que recuerdos, me recuerda a una cierta persona. Vamos a recibir con silencio y un fuerte aplauso a Rafael y José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!